Y ya estamos en nuestro segundo punto de visita en la lista de mamá, por supuesto acá hemos venido con Rosa y estamos con Luis Sastro, el gerente de Calzados Viri, para que nos asesore, nos diga cuál sería el calzado ideal para un niño de un año y un mes que tiene la hinoja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Bien, gracias. Nuevamente, recordaste la visita. Mucho gusto en estar con nosotros. Efectivamente, simplemente tú pregúntame cuál es el calzado ideal para tus hijos. Bueno, yo tengo una pequeña duda y me gustaría de repente que me puedas ayudar sabiendo cómo podrías saber cuál es la talla exacta para el calzado del bebé. Tú pones el pie del niño en el zapato y este dedo tiene que entrar no suavemente, pero tampoco haciendo fuerza. Esa es la talla exacta. Entonces es un poquito más de, digamos, de su medida exacta. ¿Por qué? Porque el pie tiene que estar libre. Si no, malogras articulaciones de los pies. Y tampoco no puede estar apretado. Ah, no, claro, no. Imagínate, le va a doler el zapato y le va a decir, no, mamá, suéltame el zapato. Cuéntanos de los beneficios de los zapatos, vive, para que la mamicepa. Ok. Un calzado tiene que ser totalmente anatómico, que el pie se acomode o el zapato se acomode de la forma natural del pie. No le tiene que perturbar, incomodidad, no hay nada. Entonces el zapato vivi o el calzado vivi tiene dos particularidades. Calzado anatómico, que es flexible, y la plantilla Fisoflex, como lo habíamos comentado, que es como si caminara descalzo. Entonces, ¿qué le ayuda al bebé a caminar descalzo? No se va a resbalar, no se va a caer, se va a acomodar a la forma natural del terreno y va a tener sus sensaciones, sus emociones en sentir el terreno. Entonces, mañana se va a agradecer porque no va a tener un problema de columna, de articulaciones, ni el pie. Y el modelo ideal, digamos, para un niño que está empezando a caminar, a dar sus primeros pasos, ¿cuál sería? A ver, tenemos primero un calzado que es protección. El recién nacido necesita protección. Bueno, simplemente no necesita un calzado que tiene que caminar para nada. Luego viene el calzado que empieza los primeros pasos, o el gateo. Entonces el gateo tiene que tener esta plataforma de acá para no malograr la parte del calzado. Después ya viene otro calzado que ya viene todo esto, pero ya hace forma que camine. Entonces la plantilla tiene que ser antes de lizante, que es lo más importante, para que no se caiga. Entonces, eso es Vivi. Vivi siempre te da la seguridad para el caminar del bien. Bueno, que tiene una inmensidad como brazo de rosa, de modelo, es impresionante. Tiene una sorpresita justamente que me están alcanzando. Aquí tenemos un calzado para innovar. Gracias. El primer Vivi. Y el segundo, el tercero, y vas a venir siempre acá. Claro que sí. Gracias. Vivi natural como andar del calzo. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por habernos recibido. No, gracias a usted por venir. Por habernos dado esta importante información. Porque justamente ya Innova está dando sus primeros pasos. Así que es una información muy valiosa. Por favor, Luis, si le puedes dar la dirección. ¿Dónde están ubicados ustedes a las mamis que nos están viendo? Que de repente también quieren calzado vivir para sus bebés. Bueno, mamis. Estamos en las principales tiendas del Nido Nacional. Y también tenemos una tienda que se va a inaugurar este mes en nuestro local. Aquí en las oficinas administrativas en Avenida Paseo de la República 3774 San Isidro. Y bienvenida. Y si también pueden ubicarnos en www.vivi.com.br. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Luis. No, a ti. Gracias por todo.